Para hallar este logaritmo aplicaremos la definición que está por acá, así que primero lo igualamos a x porque no sabemos su valor. La definición dice que primero se coloca el número de abajo elevado al que está igualado acá, así que acá el que está debajo es la raíz cúbica de 5 y lo elevamos al que está igualado acá que es x, todo igual al que está aquí. Así, listo, acá debajo tenemos un 5, ¿verdad? acá un 625, a ver, el menor es el 5 obviamente, así que a ver, nos preguntamos, 5 elevado a algún exponente da 625, para saber multiplicamos así, 5 por 5, 25, falta, otra vez por 5, da 125, falta, otra vez por 5 da 625, o sea, salió con el 5 multiplicándolo 4 veces por ese exponente 4. Ahora acá para eliminar esa raíz, acá arriba se le coloca como fracción y esto que hace de exponente bien arriba y el radical siempre aquí abajo. 5 con 5 se van porque son iguales y quedan solamente los exponentes, así, ahora el 3 que está dividiendo pasa a multiplicar 3 por 4, 12. Repuesta, o sea, todo este logaritmo es igual a 12.